El sábado estuvimos en Tláhuac y de igual manera esa fue la constante. Si no nos entregan tres credenciales de lector, no hay pipa de agua. Y eso prácticamente es lo que quieren hacer absolutamente con todos. Ya iniciaron con los trabajadores del gobierno de la ciudad, que por cierto nos están apoyando de manera muy valiente. Ahí les vamos a compartir con Víctor los formatos que están pidiendo ante la desesperación de que la clase trabajadora de esta ciudad también necesita un cambio y también quiere un cambio en estos momentos. Por eso les decimos, a tres semanas van a perder. Estamos una semana del último debate. También ahí vendrán buenas sorpresas. Siempre hay caja de sorpresas en los debates. Y ahí las vamos a presentar. Nos vemos el domingo.